Tenemos visita y no es la mensual, tenemos una visita súper chula que para nosotros siempre es un placer recibir a este querido, es un profesional de la salud masculina Y el que chequea lo vive es el doctor Juan Gabriel López Y por dentro, por dentro Urólogo y la frase favorita de los urólogos, grano a grano se llena el riñón y bucho Y no es piedra a piedra También piedra a piedra Buenos días doctor, bienvenido Buen día, muchas gracias por recibirme nuevamente Buen día a la audiencia también ¿Cómo lo tiene doctor usted? Bien, bien, bien ¿Lo tiene bien? Sí, sí ¿Está activo? Está fuerte, como dijo Hipólito, todavía me me va en la cama ¡Ah! Pero no es, es el ánimo que está bien Entonces si se me en la cama hay problemas, no tiene control de los interés Bueno, sí, ¿a qué debemos su visita el día de hoy por aquí? Bueno, el día de hoy vengo a hablar un poco sobre Movember, que es el movimiento ¿Movember? Sí, Movember Y eso no debería ser la mujer, Movember Hace alusión a la palabra mustache, que es bigote Y noviembre, haciendo alusión a la masculinidad Este es el mes de la salud masculina, el mes azul ¡Oh! El mes del cáncer de próstata, la concientización del cáncer de próstata Esto lo está celebrando Y va a ser el mes azul Entonces por eso me dejé el bigote Sí ¿Qué fue eso? Va a ser el mes azul por los liceitas que estamos ganando No, no, no Doctor, pues yo no sabía que había un mes para eso, para la masculinidad Sí, ciertamente el mes de noviembre es el mes que se dedica en el mundo entero a la salud masculina ¡Oh! Y un poco, haciendo hincapié un poco en lo que es el tema del cáncer de próstata Pero en general, la salud masculina ¡Oh, qué bien! Sabe que los hombres son de los que tienden a ir poco o casi nada al médico Cuando un hombre se decide ir a ir a un médico es que está pudriéndose Agonizando, agonizando Yo fui al urólogo una vez, que duré dos semanas yaculando ¡Ay, Dios! Y cuando fui allá, no tiene que conocer ¡Ah, ok! ¡Santo padre! Estoy produciendo esperma además Entonces, doctor, a propósito de que es también el mes del cáncer de próstata ¿Cómo un hombre sabe que le está fallando la próstata o que puede estar teniendo un proceso inicial de cáncer? Bueno, eso es muy importante Porque el cáncer de próstata no da síntomas Siempre nos han dicho que hay dificultad por orinar Pero yo les diferencio a mis pacientes Hay una diferencia entre el crecimiento prostático Que a todos los hombres nos crece la próstata Y en algún momento nos dará algún síntoma para poder orinar Algún tipo de dificultad Y el cáncer de próstata ¿Qué te quiero decir con esto? Que un paciente puede orinar perfectamente y tener un cáncer ¿Qué? ¿Cómo? Y un paciente puede estar totalmente obstruido con una sonda puesta Porque no puede orinar y no tener nada que ver con cáncer Por eso la importancia de ir regularmente al urólogo Porque como, y disculpa que te interrumpa, como acabas de decir Van tarde El cáncer de próstata en teoría no debería estar matando a nadie Pero es que van tarde, van con el cáncer muy avanzado Ah, o sea que ya van cuando ya no tienes remedio Cuando la opción de tratamiento ya no es curativa Doctor, pero si yo soy un paciente de cuidado como todos los hombres normalmente Un paciente de cuidado Y yo siento que no estoy orinando normal ¿Cómo yo identifico si eso es simplemente riñones o si es un asunto de próstata? Siempre que tienes dificultad por una Recuerda que el riñón produce orina Pero no es a través del riñón que tú orinas Es a través de la vejiga y a través de la próstata Por donde pasa la uretra Entonces ciertamente cuando estamos viendo un hombre Entre 40 y 45 años en adelante Y tiene alguna dificultad por orinar Podemos pensar en un problema prostático Doctor, retener la orina No orinar a tiempo Automáticamente le da el deseo ¿Puede provocar algún tipo de cáncer? No, no, jamás ¿Lo digo yo? Buena tu pregunta No para saber si orino ahora mismo aquí en la casa No solo que está muy buena tu pregunta Sino que la gente siempre me dice Doctor, es bueno aguantar la orina Y siempre escuchamos No se puede aguantar En las mujeres dicen eso Mira, eso te va de infección Pero lo que no se puede aguantar la orina en extremo Porque la función de la vejiga es aguantar la orina Coge pipí Porque el riñón está produciendo pipí Las 24 horas, los 7 días de la semana Durante todo el año, durante toda tu vida Entonces si tú no tuvieses la vejiga La orina sale directamente para afuera Por eso que yo me meo en la cama Ay Dios mío Yo no le aguanto a nadie Doctor, yo quiero que usted me desmonte un mito O me lo afirme Es cierto, dique, que para desbaratar la piedra en los riñones Usted tiene que tomarse, dique, una cucharada de aceite verde con limón Y con bicarbonato de soda Hay muchas cosas Tú no te imaginas la cantidad de brebaje que la gente toma para Para los riñones Para romper la piedra, ¿no? Para desbaratarle la palabra Sin embargo, hay piedras que son pequeñas Y tienen criterio de expulsión O sea, caben por la urinaria y tú la puedes orinar Pero hay piedras que son grandes Y independientemente de lo que tú te tomes No va a caber por la urinaria Y llevan cirugía Ah, ni que se migaje Entonces no Entonces se han hecho múltiples estudios con todo el sobrebaje Porque la ciencia recuerda que aunque sea que la gente lo comenta Lo investiga Sí, claro Y ha demostrado que nada de esto funciona Sin embargo, hay mucha gente que lo utiliza Y expulsa la piedra Claro, porque aumentan la cantidad de agua Aumentan la cantidad de orina Y ayuda a que la piedra salga Ah, o sea, ¿qué puede beber agua que la botan Y no es por el aceite? Oye El aceite Lubrica, lubrica el urete Ay, santísimo Doctor, es cierto que el que orina mucho Que bebe mucha cerveza Como en el caso del metro Tiende a tener una próstata más saludable No, al contrario El alcohol es enemigo de la próstata ¡Ay, metro! ¡Ay, metro! ¡Ay, metro! ¡Se te va a caer! ¡Ay, metro! Doctor, doctor Pues yo como ignorante Yo lo voy a contradecir Porque yo pasé Yo tenía arenilla No piedra Arenilla en los riñones Con estudios certificados médicos Que yo me dije que tenía arenilla Sin embargo Me recetaron unos medicamentos carísimos Que gasté un dinero Y sin embargo no me hicieron nada Y al tiempo Eso fue lo que yo empecé a tomar Limón con aceite extra virgen Y eso fue lo que Jamás y nunca Es lo que te digo Estos brebajes que tú tomas Al final de cuentas son líquidos Si tú aumentas la ingesta de líquido Tú puedes expulsar la piedra Si tú te tomas toda la medicina Yo le digo a mis pacientes Mira, es un tratamiento Para botar piedra ¿Verdad? Si tú te tomas el tratamiento completo Y no bebes agua No estamos logrando absolutamente nada ¡Bueno! Ah, pero a mí Usted te hablaba A mí no me dijeron eso ¡Malditos! Bueno, pues tu pregunta Al doctor Aquí de la que sea Él tiene menudo Para responder Para devolver 809-971-9830 Estamos conversando Con el doctor Juan Gabriel López Él es urólogo Y la otra especialidad Es rarísima ¿Cómo es? En durología En durología Y eso es como que ¿Qué duro es un urología? ¿Qué duro es un urología? A grano A grano ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día A los hijos del turco! ¡Ey! ¡Hola! Una preguntita Hágale Doctor Yo tengo que sentir Calientito Si no lo siento El canario se baja ¿Quién tengo que beber Para eso? ¿Cómo fue la pregunta? Repite la pregunta Doctor Cuando yo voy a tener Relaciones Vale Tengo que sentir Calientito brillado Si no lo siento El canario se baja Bueno ¿Qué edad tú tienes? 35 años Bien Recuerda que con la edad El tema de El estímulo sexual Es muy importante Con erección Cuando tú estás En la adolescencia Y en los 20 El pene Piensa en sexo Y ya está en erección No, de una vez Sin embargo Con la edad La estimulación Es extremadamente importante Incluso Cuando se le pone Un tratamiento A un paciente Para disfunción eréctil Siempre se le explica Que si no hay estímulo Si te tomas la patilla Y tú y tu pareja Se empiezan a ver la cara Esperando que se pare No va para ningún lado Tiene que haber estímulo Ahí mismo Yo ahora mismo Lo tengo parado Los jóvenes somos así La recomendación a él Si él lo entra Y no sientes calentico Que salga del amor Y que se está pegando A una muerta Ay, Dios mío Buenos días Buenos días Buenos días Hola Yo he querido saber Con una orina Que hace mucha espuma ¿Qué pasaría con eso? Ah, muy importante Te comiste una pata de jabón He escuchado Oye, mucha espuma O poca espuma ¿Qué significa eso? Se está bebiendo el mitolín Depende de donde orine Porque la esposa mía A veces le echan Fabuloso Al inodoro Tú orinas Hace mucha espuma Y uno se asusta Pero en realidad ¿Qué significa eso? Ciertamente Hay muchos factores Que pueden producir Espuma en la orina Sin embargo Siempre se le llama La atención al paciente Y se le dice Cuando orina con espuma Es peligroso Porque puede Puede estar orinando proteína Pero esto no es tan frecuente Como la gente cree Y tiene que haber Enfermedades subyacentes Que provoquen esto Sin embargo ¿Qué puede producir Espuma en la orina? Por ejemplo Estar deshidratado La persona que toma Un poco de agua ¿Es verdad? Claro También la presión Con la que tú orinas La presión con la que tú orinas Produce espuma Lo que hay que ver Esa espuma Permanece O desaparece Y como dice Soto Que cualquiera cree que es mentira Si había detergente En el inodoro Puede producir espuma Pero Bonifacio Bonifacio cuando orina Bonifacio el caballo Que yo tenía allá Bonifacio dejaba mucha espuma En la grama ¿Y qué le pasó a Bonifacio? A Bonifacio se murió de nutrido Porque te iba a decir Orinar con espuma Es un síntoma De estar orinando proteína De proteinuria Que no es normal Cuando se deja de orinar Presión O sea yo Yo identifico mi salud Por eso Yo siempre orino A distancia De una mata Yo me pongo A distancia El caño tiene que llegar allá Ahí yo mido mi salud Es una medida Es una medida Cuando una gente Trata de pujar Y no orina con presión ¿Qué pasa? Bueno eso es importante Porque es uno de los primeros síntomas Que te está hablando De que tu próstata No está bien Uy De que se está obstruyendo Se está cerrando el canal de la orina Y eso debe de llevarte al urológo O sea el chorro de la orina Tiene que ser El chorro débil Un chorro débil Un chorro fino Un chorro que se está quedando Cada vez más cerca Tú tienes que pujar Para pujar Tú no pujas Por nada Tú sueltas Y eso sale Se puja para otra cosa Pero por nada Tú no pujas Ah no yo puedo por nada Yo quiero botar las dos cosas juntos Doctor Buenos días Primero el público Luego las Hola Buena Hola Ari ¿Cómo estás? Bien amor Aquí conversando Interesante con el doctor ¿Qué dicen? 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 Yo entendía el estropajo Pero está bien Cuidado el ñato Mira Si pregúntes Ajá Es un enfermo Podido Comunicar ¿Qué dicen? Venga Pedro de Bona Pedro Tu pregunta para el doctor Mira Para el doctor Cuando Acércate al colmado Para que te de la señal No, no No se entiende No se entiende Acogiendo la señal Y está lejos del sitio Disculpa Tu pregunta Tu pregunta Que llamo otra vez Que llamo otra vez Acércate Acércate al colmado Vamos a ver Buenos días Buenos días Adelante Cuando yo Me estoy afinando Me estoy afinando Así Y empiezo Y empiezo Y entiendo Caño Bien Y después Como que se va Al final ¿Qué pasa ahí? A ver Recuerda Que la expulsión De orina Funciona Por presión En un inicio Tú tienes mayor presión En la vejiga Tú vas orinando Tienes mucha orina El caño Debe de ser más fuerte A medida que tú vas terminando El caño Debe ir disminuyendo Porque se va vaciando Exactamente Se va vaciando Es como que tú vas a hacer Un cubo de agua Al inicio Es bastante agua Y luego es un poquito Doctor Si yo orino Y me arde El ripio Cuando yo orino ¿Qué pasa ahí? ¿Hay mucho ácido? No, no, no Mayormente Cuando hay ardor Al orinar Y es de forma continua Porque tú puedes Orinar en un momento del día Y tener ardor Por deshidratación Y otro Pero cuando es constante Habla de un proceso infeccioso Que debe de ser estudiado Y en el caso de las mujeres Que sufrimos bastante De Nos da mal de orina ¿Es correcto? Ese término primero No es el término correcto Pero se entiende Lo que popularmente Si somos del Cibajo Es mal de orina Es mal de orina ¿Qué puede ser? ¿Cuáles pueden ser La causa de mal de orina? Porque son muy molestosos La sensación de orinarte Sin tener nada Mayormente Esto se debe a infecciones urinarias Que pueden ser más frecuentes En mujeres de edad reproductiva Porque pueden asociarse Con enfermedades Que se producen Mediante el sexo Y también En mujeres postmenopáusicas Que tienen menos defensa Contra la infección Doctor Oiga esta Oiga esta Que estaba hablando Con un señor En estos días Y usted Como urólogo Y es mi amigo Por sobre todo Es verdad Cuando usted se sienta En un lugar Que está caliente Le puede poner Estéril O sea Que disminuya La potencia De la esperma Infertil A ver A ver Por sentarte En una sola ocasión No Recuerda que el espermatozoide Necesita Temperaturas específicas Para poder formarse En el testículo Tiene que haber Una temperatura específica Para que el espermatozoide Se forme adecuadamente Pero por ejemplo ¿Qué te dicen? Cuando tener el lacto Constantemente Encima de los genitales Pero estamos hablando De algo constante No de un día ¿Lo debilita o no entonces? Puede debilitar Porque yo me senté En una fogata una vez No, no Pero así Bueno Qué bueno Cuando uno está orinando Y termina de orinar Y le da como un dolor En los testículos Aquí se duele En los testículos Te duele Escucha por el radio Mi amor Si pasa de forma esporádica No tiene ninguna relevancia Sin embargo Si es constante Hay que estudiarlo Porque pudiéramos estar Frente a un paciente Que pueda tener Un reflujo O que pueda tener Una epidimitis También que da molestia Epidimitis Y se inflama Una parte Que forma Un órgano Que forma parte Del testículo Esa palabra suena Como cuando uno Hablaba con la Yitididiti Yitididiti Doctor tenía una pregunta Si quiere decir el doctor Que cuando un patanita Se le mea la goma Puede tener un accidente ¿Cómo así? Ay, ¿qué es eso? Es un tabú de los patanitas No se le puede mea la goma A la patana Hasta el momento No hay estudio No hay Y es verdad doctor Que orinan Una piedra caliente Le quita a usted El mar de orines Tampoco hay estudio Que lo avance Buenos días Hola Buenos días Hola Bien Hola Doctor Una preguntita Cada vez que yo Termino del acto sexual Tengo que Una gana de orinar Obligado Tengo que ser Bueno mira Ahora que tú mencionas Eso es muy importante Incluso Le recomiendo a todos los pacientes Luego de las relaciones sexuales Hay que orinar Siempre Termina de tener relaciones Te abraza un par de minutos Y va y orina ¿Y por qué? Y te lavas los genitales ¿Qué beneficio? Porque si tienes algún tipo de infección Que pueda transmitirse Durante el acto sexual Cuando tú orinas Limpias la uretra Y evita que suba la bacteria Hasta la vejiga Oh, importante Pero mi pregunta Iba por ahí mismo Que con esa yo creo Que puedo durar dos meses Sin venir aquí Mi pregunta iba por ahí mismo Oh, oh Está buena Incluso Se me hace Tengo que forzar Después de tener De eyacular Tengo que forzar Para poder orinar Bueno Es normal Es normal porque tienes poca orina Porque si tú Recuerda que las relaciones sexuales No son como dice Gordi Que son 45 minutos Es super hombre Sí El champolín El champolín Yo duré dos minutos y medio Soy feliz Exactamente Para llegar Con meseta y todo Claro Entonces, ¿qué pasa? Que orinar Tú tienes una relación sexual ahora Y en 10 o 15 minutos Tienes otra Y orinar en tan poco tiempo Tú no tienes la cantidad De orina necesaria Pero yo orino mucho Por eso Por eso es importante Hidratarse bien Durante Durante no Antes y después Pero ahí mismo Me surge una pregunta Doctor Hay hombres Que cuando van a tener Relaciones sexuales Y sienten Tienen la vejiga muy llena Y sienten el deseo De orinar No orinan Es cierto Que tener la vejiga Muy llena Ayuda a mantener La erección Por más tiempo Más que mantener la erección Ayuda Porque realmente El deseo de orinar Y por eso es que tú Te levantas en la mañana Con una erección Estimula la erección Pero lo que ayuda mucho Es para el tema De la eyaculación Ayuda al paciente Esa es mi viágara Cuando yo La vejiga llena No cuando yo Me estoy orinando Empiezo a tener relaciones Y Nelly ahora Agarra y dice Orina primero No va a matar O sea Que prolonga el tiempo Si ayuda un poco Ayuda un poco Bueno doctor Y tengo una pregunta también Una amiga me dijo a mí Esta Me dio curiosidad bastante Dice ella Oye Yo quiero saber Si yo le estoy matando La vida a mi esposo Porque A él le gusta Que cuando Ella le está haciendo Sexo oral Le apriete bien duro Los testículos A él Lo estimula eso Eso puede tener problemas O en la fertilidad O en el mismo cuerpo El poder testículo Que le ajorquen los timbales Puede causar un trauma En el testículo Puede causar Un proceso inflamatorio Puede incluso Causar una torsión Y que el paciente Necesite cirugía Santo padre Ciertamente No es algo Que nosotros recomendamos Entendemos que hay personas Dicen que en la guerra Y en el secho Todo se vale A él le gusta Que le maje su timbal Bien por él Pero no lo recomendamos Yo sé porque ella lo hace Ok Es para no dejarle nada Esprimiendo Ay Buenas Buenas Pues no digas ¿Es tú De sangre de este lado? ¡San! 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 Yo quiero que te explique Una cosa Aquí de un compañero Trabajo Que fue una vea El uroble El uroble Que lo dio para allá Y él se vació Como un perro ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo que? Yo me imagino Que la consulta Le contó el doble A él ¡Ah! No, ciertamente Sí, sí Ciertamente Esto puede pasar Por estimulación De la próstata En el tacto rectal Al estimular la próstata El paciente Pudiese presentar Una eyaculación Hay videopornos ¡Chivato! No sé yo No he visto nada de eso No, usted ¡Ay, ay, ay! Usted se da cuenta Doctor Si a un hombre Le están dando Por ahí atrás Cuando vas a hacerse El trabajo Y se queda callado Y usted se queda callado Lo comenta con los colegas Después Sí, sí Pulanito que tú lo ve Y mira Sí, sí ¿Usted se da cuenta Si me han dado No, realmente no Realmente no Los tachones Nos revelan No revelan Gracias yo No es más suave Doctor Mi hermano Willy Plata Pregunta Si hay una hora Específica Que sea favorable Para usted embarazar Si la mañana O la tarde O la noche No, no Atención Adolfo No hay una hora Específica Para tú lograr el embarazo Porque tienen que darse Condiciones muy específicas Que la mujer Esté en la ovulación Exacto Y que el Espermatozoide Tenga una buena calidad Que le decía yo a alguien El hombre siempre Está presto Para concebir Exactamente O sea, ese esperma Siempre está vivo La que tiene La que da el sí o sí Es la ovulación De la mujer Porque sin eso No hay nada No, sin eso O sea, sin ese óvulo El esperma siempre Está vivo ahí Con su colita Todo él Siempre anda nadando Bueno, dos últimas Llamadas para el doctor A ver ¿Qué es tu pregunta? Tienes Buenos días Buenos días Hola Yo quiero preguntarle Yo tengo un primo mío Y un amigo mío Hay uno que lo tiene pequeño Y uno que tiene Ejaculación precoz ¿Qué usted le sugiere a ellos? Un motoconcho Y uno mecánico Bueno O sea ¿Qué usted le recomienda al precoz? A ver, la eyaculación precoz Tiene tratamiento Lo que pasa es que Para nosotros la eyaculación precoz Es un tabú No buscamos ayuda Pero usted puede ir a su urologo Le da vergüenza a los ojos El urologo lo va a ayudar Con el tema de la eyaculación precoz ¿Qué? Ah, pues yo voy para allá Yo en los muros No quieren usar lengua Yo pensaba que solo era sexólogo Que trataban con terapia Lo que pasa es que tiene una parte Que es terapéutica Pero hay una parte Que necesita de medicación Y el paciente mejora O sea, ¿es medicamento Para la eyaculación? Claro que sí Para retratar la eyaculación Oye, pues yo no sabía Sí, efectivamente Yo le digo a mis pacientes Cuando van a la consulta De aquí cuando usted vaya para su casa Van a pedirle perdón Ay, Dios mío Pero la gente piensa Y confunde Doctor ahí mismo Que eyaculación precoz Y que El tiempo Y que la potencia Es lo mismo No son iguales No, no, no Tú puedes tener Una buena erección Y tener eyaculación precoz ¿Qué tiempo es el precoz? Para ser precoz ¿Qué tiempo es? Otra cosa Vamos a hablar En base a eso Nosotros Nuestra cultura La cultura latinoamericana Tiene una idea Muy errada De tiempo Sí, eso tú estás orado El doctor Ha roto El prototipo del doctor Que tiene que ser viejo Canuco Para saber tanto No, tipo joven Y preparado Me tiene hechizado Venga, que me interesa ese tema Soy precoz Te decía Oye Te decía Ciertamente Hay una Mucha confusión Con lo que es El tiempo De eyaculación Del hombre Bien Primeramente El tiempo de eyaculación Se debe de medir Desde que se introduce El pene a la vagina Y el tiempo de latencia Intravaginal Que así que se llama Para el hombre Es de 2 a 3 minutos Para lograr el orgasmo La eyaculación O sea que vamos perdiendo Porque para la mujer Es de 7 a 9 minutos No llevan a vela Por eso es la importancia Del preámbulo Exacto Antes del sexo Por eso hay que hacer Como el hijo de bebe Si yo duro 5 minutos Soy un matador No, no, no Ahora bien Eso varía mucho Porque realmente Que digamos que La media es de 2 a 3 minutos No quiere decir Que todo el mundo es así No, para nada Hay personas que duran 5, 10, 15, 20 Y hay personas que duran Yo tengo un amigo Hay personas que no logran El orgasmo Yo escuché dos mujeres Hablar una vez Un risón Ese tipo se metió De robo Y mira A mí me picaba Cuando yo miraba Hay hombres que no logran El orgasmo Y que no logran La eyaculación Cuando la mujer Se tira como la funda De cemento en la cama Y ni se mueve Ni nada Ni nada Y tú duras 2 horas Ah, que no hay motivación No hay placer Con tu llamada Cerramos Buenos días Aló Aló A cerrar vine A cerrar Dale, dale Bueno Quiero corroborar Con lo de El que se está orinando Dura mucho Mi noche Yo me encuentro Todos los días 30 Oh, sí Pero recogo Yo lo que hago Es me jato Y hago bien Ay, mi madre Siempre me ha funcionado Doctor, una pregunta Ah Dale, dale Yo tengo que hacerme Las circunciciones La circuncisión Lo mejor Entonces Eso es necesario Porque yo Es grande Y yo me la Arrojo Yo lo veo bien Y me higienizo Y todo bien Es necesario ¿Por qué te la sugirieron La circuncisión? No, mi esposa Ah, bueno Mora, pero espérate Tu prepucio O sea, la tela Te recubre completo Hasta la punta Sí, pero es No es fija Yo me lo muevo bien Me lo grabo Pero, pero Date cuenta Que fue su esposa Él lo puede retraer Completo Ok Es su esposa Que quiere que él Se haga una circuncisión Quizá por un tema De higiene ¿Qué pasa con el prepucio? Que mayormente Cuando el paciente Orina con el prepucio Cubriendo el glande El prepucio Se ensucia de orina Y lamentablemente Huele a orina Entonces cuando la mujer Va a hacer algún tipo De acto contigo sexual Tiene ese olor a orina En el pene Metro, es que lo laves Te veo nervioso Ahí que es Doctor, es que leí De a él seguro No, no, no Acebo, acebo Y si se da la mujer Ciertamente Quien lo sugirió Fue la esposa Que es la que se acerca Ahí Ah, bueno Ella sabrá Porque lo hizo La última mía La última mía, doctor Mire, se dice Esto es un amigo mío Que trabaja en un carrito De acellaroa Que el que trabaja Con la sonografía Rayo X Cada vez que tira placa Y eso tiene que maturbarse Porque los espermas Entonces él recibe Mucha radiación Del microondas Entonces La yaroa que él vende Tienen demasiada mayonesa Ay, Dios mío Que si eso hace daño Ay, Soto De por Dios Padre santo No me diga Que yo me estoy comiendo eso Ya no va a comer mayonesa No, no Hace daño Porque él no dijo De qué carrito No Víctor, finalmente Por aquí me preguntan ¿Sangre o examen normal? Bueno Para la próstata Eso tiene mucha vertiente Porque los estudios actuales Están ya dejando El tacto rectal afuera Sin embargo Tiene relevancia Yo siempre digo A mis pacientitos Mayormente yo le hago Un examen de sangre Y si tengo alguna anomalía Le hago un tacto rectal Y si el tacto rectal Y el examen de sangre Tienen anomalía Se le hace una biopsia ¿Usted tiene un rodeo, doctor? ¿Qué diablos? ¿Tú es un violador? ¿Qué es este violador? No, chico Ay, mi madre Doctor, ¿qué distancia? ¿Qué distancia? ¿Cómo lo senté el gustico? Hasta Ay, Dios mío Hay uno en vivo Hasta Hay uno en vivo Con Soto aquí Hay uno en vivo Con Soto aquí No, no, no Vamos a simular Vamos a simular Tengo mi puño aquí Al ladito del doctor De mi mano izquierda Vamos a simular Que esta es la entrada del ano Mi puño Primero procedemos A estimular Como bonilla Para que abra por la orilla ¿Es verdad? ¿Tú le vas topando? ¿Es para que vaya abriendo? Claro, tiene que estimular No puede entrar De repente, chico Entonces hay que estimularlo Para que floje Y suavemente se introduce el dedo Y se toca entonces La circunferencia de la próstata Y ya terminamos Hasta yo estoy sintiendo De morrer Y eso tan rápido ¿Dura eso de una vez? Eso de una vez Menos de cinco segundos O sea que el doctor O sea que van a dejar uno Con el gusto ahí El doctor que dure más de ahí Hay algo raro Algo está pasando No trajimos aguante No trajimos aguante Yo sé que por lubricante No hay problema Porque si va Sí Bueno Doctor Semana azul entonces Mes azul Mes azul Hágale el llamado A los hombres No me amarillo Mes azul De la importancia Del chequeo Y finalmente Donde usted presta Sus servicios profesionales Y como lo contactan A usted Bien Primeramente Recalcar Que es la importancia Del chequeo A tiempo Que los pacientes Acudan a consulta Urología De forma periódica Que sea algo Como tú ir a ver A tu cardiólogo O tú ir a ver A tu médico De cabecera Que ir a ver El urólogo El hombre Lo haga de forma habitual Hago un paréntesis Con esto Porque hace poco Operamos un pacientito Joven 20, 21 años De un cáncer De testículo A veces Nosotros Vemos una masa En el testículo Vemos que el testículo Crece Y por miedo Al que dirán O ir al urólogo Dejamos de ir Y lo que estamos Es desarrollando un cáncer O cuando vemos Alguna verruga O alguna lesión Extraña en el pene Esperamos que la lesión Se ponga extremadamente fea Antes de acudir Al urólogo Y todo esto Con tiempo Tiene cura ¿Me entiendes? Entonces es la importancia De ir a sus consultas Periódicas Priorice su salud masculina ¿Verdad? Una buena salud masculina Es una buena vida Para el sexo Y para todo Doctor Vamos a decir Exactamente Entonces ¿Dónde lo encontramos A usted? Entonces Estamos prestando Nuestro servicio En la clínica Doctor Bonilla Consultorio 203 Segundo piso Del edificio profesional Y pueden contactarse Con nosotros Al 829 806 6289 Las redes sociales Usted sube mucha información Importante Doctor Yo he sido un antes Y un después Porque lo sigo Bueno Nuestro Instagram Es Urólogo D.R. Juange López Urólogo D.R. Juange López Bueno Muchísimas gracias Doctor Por su visita Gracias a todos Me dejó estimulado Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado O Al 829 Es El Al 829 No Gracias.